Una criatura que se adhirió a él como una pesadilla que no se va. Varios fenómenos poltergeist que sé, te dejarán con el seño fruncido. Así que asegúrate de tener tu manta lista para cubrirte, porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, tres misterios paranormales de internet que te harán esconderte bajo la sábana. El primero de los casos tiene que ver con el joven que ahora ves en pantalla. Joven que como puedes observar, presenta un semblante de evidente preocupación y nerviosismo por lo que ha estado experimentando en el último tiempo. De nombre Dustin Lee Fraser, este joven confiese que ha estado sintiéndose observado desde la visita a una antigua cabaña abandonada. Desde entonces, le han ocurrido cosas que simplemente no logra explicar. De hecho, en el video que verás a continuación, él comienza a registrar con su cámara extrañas situaciones que se producen a su alrededor. Todo esto mientras ejercía labores nocturnas en el restaurante donde trabaja. Observa. No, porque estoy freaking the fuck out, guys. Um, so I just snapchatted, um, my friend, right? And I, like, walked through, I was... And now the fucking alarm's going off. So, I walked through, I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something fucking behind me. And I, like, watched it, I did, like, a playback, um, before I sent it to him, right? And, um, like, there was, like, I, uh, there was... And, uh, these lights were off. And, uh, these lights were off. Um, I just got to work, and... I feel, like, ugh, like, all day today, I felt bad. Almost, like, a little bit, I felt bad. And... And... I don't know, I just... Like, I feel like I need to go to a doctor, but, like, I'm constantly just, like, nauseous. And I don't really know why. Like, I have tried to, like, take medicine for it and stuff, but... I... I don't know, it doesn't seem like it really does anything. Um, and then... I don't know. I just... Fueron apenas fracciones de segundos. Sin embargo, fue tiempo suficiente para que la cámara revelara la presencia de una oscura entidad que se posicionó prácticamente al lado de Dustin sin que éste alcanzara a notarlo. Un aterrador ser que confirma sus sospechas. Definitivamente algo estaba atrás de él. Pero lo más increíble de todo es que este joven cree saber cuál es el origen de todo esto. Y es que luego de ver con sus propios ojos ese registro, dijo que lo más probable es que esta criatura se haya pegado a él en el momento de visitar aquella misteriosa cabaña. Cabaña la cual estaba ubicada al interior de una remota zona boscosa. Además, y otro dato relevante, es que confiesa que al salir de la propiedad se hizo de un antiguo collar que encontró en el suelo. Objeto que cree pudo haber sido utilizado en alguna especie de ritual o algo similar. Podría ser esta la razón tanto de las situaciones extrañas, como de la presencia de este inquietante ser en la vida de este joven. Dime qué es lo que crees tú. Número 2 Videos de sus paseos, alardeo de sus extravagantes gustos y las travesuras de su gato, era lo que se publicaba en la cuenta de TikTok de Tristan8104. Un hombre joven que podría decirse tenía un estilo de vivir bastante holgado. Una vida perfecta que, sin embargo, tuvo un radical giro cuando, de pronto y ante el asombro de sus seguidores, comienza a publicar lo que verás a continuación. Casi Boh titles... Hloées para verás. Hloées para ver azer一直 coním�amiento en otra parte Call 4 de rastro de sus seguidores... Hoy es un gran juicio... ¡Claire! 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 ¿Qué es esto? ¡Claire! 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 ¿Qué es este delirio? 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 Son la gran cantidad de orbes que se ven volando en escena también Son las extrañas secuencias captadas por esos aparatos Fíjate como el gato es uno de los primeros en ir Son la gran cantidad de orbes que se ponen en escena ¿Notas de la sombra? Unos días después volvió a ocurrir algo similar Son la gran cantidad de orbes que se ponen en escena ¿Te parece que estos fenómenos puedan ser fake? Parecen ser simples de hacer Son la gran cantidad de orbes que se ponen en escena Son la gran cantidad de orbes que se ponen en escena Bajo mi perspectiva, todos estos fenómenos pueden manipularse sin mucho problema, lo que sorprende son los comentarios, ya que muchos están sumamente intrigados por su historia, y están 100% seguros de que son reales. Tristan informa que ha tenido contacto con personas que le han ofrecido ayuda, expertos en ese tema y también santiguadores, quienes le han proporcionado rituales y también consejos para ahuyentar lo que nombran como malos espíritus. Sin embargo, aquello no ha sido suficiente para zafar de esta situación. Tristan asegura que desde hace un tiempo a esta parte, las manifestaciones han estado intensificándose, y sobre todo por las noches, en donde confiesa poco y nada alcanza a dormir. Asegura que todo el tiempo se siente observado, acosado por algo que no pueden entender, una situación que los tiene sumamente estresados y a la vez agotados, limitándose solo a grabar cuanto más se pueda, un caso que sin lugar a dudas, vale la pena seguir. Número 1 Sam busca respuestas en internet, pero no encuentra ninguna explicación convincente. A medida que los días pasan, Sam nota un comportamiento inusual en sus gatos, seguido de bombillas, parpadeantes y ruidos inquietantes provenientes del ático. Fue en esta publicación en donde algo extraño se capta al final. Sam documenta todo en su canal de YouTube. Compartiendo sus experiencias con sus seguidores, quienes ha habido esa información, le pedían que publicara más seguido. Sin embargo, luego de esto, pasaría casi un año para que su canal volviese a ser actualizado. No. 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 de los registros captados. Incluso en el último de ellos, en donde se observa corriendo solo por un bosque de noche, asegura no recordarlo, revelando con esto que las cosas han ido de mal en peor. Sam se comunica con un experto paranormal en un intento por obtener respuestas, pero las cosas solo empeoran. Su gato enferma gravemente y Sam lo relaciona con la presencia oscura que lo acecha, pero lo más impactante de todo ocurre cuando capta algo sumamente inquietante en la bodega de almacenaje de su tío. ¿Quién es este ser que persigue a Sam? ¿Qué es lo que quiere de él? La situación alcanza un punto crítico cuando Sam confiesa que está teniendo episodios de pérdida de memoria, asegurando no recordar algunas grabaciones que subió a su propio canal. A pesar de todo, Sam continúa compartiendo sus experiencias, incluso cuando su salud y gordura están en juego. I'm tired. I mean, I feel, I feel okay. I just, I'm just very worn out. I haven't been sleeping too well. And when I do get to sleep, I have, you know, nightmares. Some of them are just, you know, your run of the mill nightmares. I'll have dreams where I'm losing my teeth or where I'm back in school and I'm failing. So, and you know, normally that would be enough to scare me, but some of the other ones are a little bit more hard to discern. I think for these drawings, I'm just going to use a Sharpie. I'm not going to like color them in or anything like that. Yeah. Just to make things a little easier and you know, this is why I take less time. But, uh, yeah, we'll see what I come up with. I started getting a little bit of a headache, but I got a few drawings done. And here they are. Uh, you all know who this is. Uh, these two, um, this is the one I saw in the camera the other day. Uh, I called him the watcher. Literally, I, that's all he did was watch. And to be honest, I've woken up to either him or similar ones to him. And they do the exact same thing. They just stand there and just watch. So, and then this one is the one I saw in my uncle's building. Uh, I called him cloaker because he, well, he looks like he's wearing a cloak. And then I tried to visualize, uh, the lake that I saw in my dreams with the dark one. And this is where I started getting a headache. So I just started scribbling trying to figure out what I was going to draw next, but yeah. And that's it. So with that being done, I think I'm going to go and, uh, take some aspirin and lay down because my head is killing me. I... This was the last video published in his channel, where Sam shares pictures that he made to represent his experiences. But as you can see, something not good with him. Sam suffers a repentant pain and bloods of blood cae in front of the camera. Dejando a sus seguidores con una sensación de inquietud y misterio que perdura hasta el día de hoy. Ya que a más de un año de esta publicación, no se sabe nada de él. ¿Qué ocurrió con él entonces? ¿Habrá encontrado solución a su problema? Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break. Gracias por ver el video.